Más bien es cuando pienso en ti Igual que el sol en las mañanas Alegre, naranja y sin fin De pronto escucho rumores Que tú tienes un viejo amor Me doy cuenta que estás confusa Que andas perdiendo la razón Las ganas de hablarte se están escondiendo No puedo negarlo, yo me estoy rompiendo El sol es naranja, la luna sí es gris El tiempo juntitos fue nada para ti Me entiendo muy bien, yo me ilusioné Quedé lastimado, yo me ilusioné De pronto escucho rumores Que tú tienes un viejo amor Me doy cuenta que estás confusa Que andas perdiendo la razón Las ganas de hablarte se están escondiendo No puedo negarlo, yo me estoy rompiendo El sol no es naranja, la luna sí es gris El tiempo juntitos fue nada para ti Te entiendo muy bien, yo me ilusioné Quedé lastimado, yo me ilusioné ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.